Hace algunas semanas, mientras pulía los últimos detalles de un nuevo artículo del blog, dejo el enlace en la descripción, estuve navegando en línea y mirando distintos relojes de bajo costo. En su mayoría, encontré las marcas típicas más conocidas, muchos relojes de Timex, algunos de Seiko y algunas marcas chinas genéricas, muchos relojes que seguramente ya conozcan. Pero en la sección recomendada de Amazon, encontré un reloj de Lorus con excelentes reseñas. Esta es una marca que jamás probé. El reloj se veía bastante bien, además de que salía menos de 40 libras y sus especificaciones eran mucho mejores que las de la competencia, en especial en este rango de precio. Incluía un cristal mineral, lo cual no esperaba, y una carcasa de titanio, además de 100 metros de resistencia al agua. No me pude resistir, tenía que comprarlo y probarlo. Veamos si realmente es un buen reloj o si las especificaciones son engañosas. Aunque nunca probé esta marca, he oído hablar de ella, junto con otra marca que quizás conozcan, Pulsar. Lorus es una de las marcas secundarias de Seiko. Disculpen la pronunciación. Lorus, Lorus, quién sabe. Básicamente son relojes Seiko con otro sello. Lorus fue creada en 1982 como una marca más orientada hacia el mundo de la moda que los productos de la línea tradicional de Seiko, en especial dentro de este rango más bajo de precios. Quizás por eso me sorprende que nunca haya reseñado estos relojes, dado el tipo de reseñas que suelo hacer en este canal. En fin, ¿qué llegó en el correo? El reloj vino en una caja simple y blanca con el logotipo de Lorus en la tapa. Con todo, bastante bien. El reloj llegó en perfectas condiciones. Estéticamente es un reloj de campo bastante clásico. Tiene la carcasa mate, un diseño simple y topes de corona pequeños. Podrán ver que tiene un tamaño bastante diminuto. Hablaremos sobre eso en un momento. La cara, de color crema, es lo que uno espera. Tiene números grandes para cada hora y los equivalentes para las 24 horas cerca del centro. Incluso el diseño de la manecilla es la clásica manecilla en forma de jeringa de otros relojes de campo. No es algo revolucionario, pero la apariencia me gusta mucho. Este sí tiene pequeños círculos grabados cada 90 grados, si eso les parece importante. Realmente yo ni las noto. Lo que sí noté es que se ve mucho mejor en persona que las horribles fotos que hay en internet. No muestran cómo se ve el reloj en persona. Es una lástima. Otro punto sobre la apariencia es que Lorus tiene otro reloj de campo que es muy similar a este, el RXF41AX7, un trabalenguas. Tiene una resistencia muy buena al agua, aunque la carcasa es algo distinta. Creo que está hecha de acero inoxidable, aunque algunos sitios dicen que es de resina. Si quieren esta de titanio, algo que yo recomiendo, les he dejado el enlace en la descripción. Cuando me puse el reloj por primera vez, noté algo de inmediato. Vaya que es un reloj cómodo. Se ajusta tan bien a la muñeca que solo lo puedo comparar con mi Casio F91W. Ese reloj es increíblemente cómodo y quizás este lo supere en ese aspecto. La razón principal es el material de la carcasa. Este reloj está hecho de titanio. Es una elección muy interesante por lo menos. El titanio es hipoalergénico, pero lo que es más notorio es que solo pesa una fracción de lo que pesan la mayoría de los relojes de acero inoxidable. Es difícil medir esta diferencia porque varía mucho según el reloj. Sin embargo, puedo decirles que lo notarán enseguida. Si no han probado un reloj como este, se siente como usar una pluma. Este reloj es tan liviano y cómodo que hasta me olvido de que lo tengo puesto. Es una sensación genial y no muy común. No es liviano al punto de sentirse barato o de mala calidad. Quizás eso se deba a la textura del material. Otro gran punto a favor es que el reloj no causa que me sude la muñeca. Bastante a menudo, y seguro les pasa a ustedes, me quito un reloj y veo una marca de sudor donde estaba apoyado. Esta carcasa de titanio parece ser menos susceptible al calor, así que no tuve ese problema. Se mantiene a una temperatura agradable y constante. Cabe destacar que estas carcasas también son resistentes a la corrosión y suelen durar mucho tiempo. Históricamente, la desventaja de este material era que se rayaba con facilidad, en especial aquellos primeros modelos de titanio de hace 50 años. Hoy en día, el material que usan las marcas como Seiko, los fabricantes de este reloj, han desarrollado una resistencia mucho mayor a los rayones, incluso mayor que el acero inoxidable. Entonces, en buena parte creo que es un gran material. Pero si te gusta sentir el peso de tu reloj, es probable que no sea de tu agrado. Pero como reloj de campo de similcuarzo para usar afuera, es perfecto. Como mencioné antes, es un reloj bastante pequeño. Es lo esperado dado para lo que fue diseñado. El diámetro es de 36 milímetros, sin contar la corona, y la profundidad es de 8 milímetros. Bastante delgado. Sumado al tamaño entre las asas, de 43,3 milímetros, es el tamaño perfecto para muñecas medianas a pequeñas. Se ve perfecto en mi muñeca de 6 pulgadas y un cuarto, pero podría perderse en una muñeca más grande. Ciertamente, no es un reloj vistoso. Está pensado para perdurar y ser resistente, y verse como un reloj de campo. Creo que el tamaño se ajusta bien a este propósito. La corona está muy bien protegida, lo cual es útil si planeas llevar este reloj cuando te aventures en la naturaleza. En términos generales, tiene un buen agarre y funciona bien, aunque el tamaño es un tanto pequeño. Me gusta la forma en que interactúa con el movimiento porque puedes sentir un ligero clic a medida que cambias la fecha. Esa sensación al tacto lo hace más fácil. Como ya mencioné, este reloj ofrece una resistencia al agua increíble de 100 metros, gracias a estas muescas en la parte trasera. Debería ser apto para sumergirse e incluso nadar. Es todo lo que podríamos pedir de un reloj de campo que no es de buceo. Y es mejor que la competencia en este rango de precio. Los de Timex y Seiko, que cuestan menos de 100 libras, tienen una resistencia de 30 o 50 metros, así que esta es una mejora muy práctica. Luego, la cara está cubierta por una pieza plana de cristal mineral. Es bastante buena para un reloj por debajo de las 40 libras. Muchos relojes baratos utilizan una pieza de acrílico, pero este material ofrece un mejor equilibrio entre la resistencia a las rayaduras y a las roturas. El interior de este reloj contiene un movimiento de cuarzo Seiko VX42. Es la primera vez que reseño un reloj con este mecanismo, si mal no recuerdo, y debo decir que estoy impresionado. El reloj ha mantenido el ritmo de los segundos casi a la perfección desde que lo abrí. El segundero, además, no rebota mucho al moverse. Esto no afecta la precisión del reloj, pero sí se ve mejor. Muchos de los Miyota que cubrí en el último tiempo tenían este problema. Se ven como si estuviesen brincando en un pogo saltarín con lo que se mueven, pero este no. Esto es sobre todo importante con esos segunderos en forma de jeringa porque sería muy evidente si dejara de atinarle a las marcas, aunque este no es un reloj súper ruidoso, pero tampoco es silencioso. Diría que tiene quizás la mitad o un tercio del volumen del Weekender de Timex. Dormí con este reloj en mi mesa de luz y no me molestó para nada. Definitivamente prestaré atención a estos movimientos en el futuro. Por defecto, el reloj incluye una correa hecha de lienzo. El color verde se ajusta bien a esta temática militar. La calidad no es de primer nivel, pero incluye una sección reforzada alrededor de los agujeros para mayor durabilidad y se siente bien al tacto. Para una correa de un reloj de 40 libras no puedo pedir más. Si quieres una correa más sólida, quizás termines pagando más de lo que sale este reloj. Es verdad que necesitarás una herramienta para cambiarla porque no tiene apertura rápida ni nada. He llenado este reloj de elogios porque me gusta mucho, pero no todo es perfecto. Creo que ningún reloj es perfecto. En este caso hay algunas cosas irritantes. Primero, el cristal sobresale un poco del engaste. Creo que necesitarías mucha mala suerte para engancharlo con algo. Es una diferencia de medio milímetro como mucho. Sin embargo, sería mejor si no sobresaliera del engaste. Además, la cara es bastante sencilla. Le falta textura o profundidad, pero por 40 libras no me puedo quejar. En el rango de los de 40 libras, no hay ninguna opción que sea mejor. Realmente, considerando que no conocía este reloj, es algo sorprendente, pero creo que es el mejor reloj de campo barato que hay. Este es, objetivamente, un reloj mejor comparado con el Expedition o Weekender de Timex, y también me parece mejor que los NSK de Seiko. Esos cuentan con un movimiento mecánico, pero son más grandes, el movimiento pesa más y son mucho menos resistentes al agua que esta belleza. Además, cuestan casi el doble. Inesperadamente, jamás pensé que sería el tipo de persona que use relojes de campo, pero desde que lo recibí, no dejé de usarlo. Esta debe ser la recomendación más fácil que he hecho en este canal de YouTube hasta ahora. Si no les agrada el aspecto de los relojes de campo, lo entiendo, pero si les gusta y si buscan un gran reloj de campo por un muy bajo precio, compren este. Hallarán el enlace con el precio actual en la descripción. La verdadera pregunta es, ¿qué opinan? En el muro de relojes de hoy, en el último episodio tuvimos una votación sobre dos relojes que analizamos, el Pagani Design Chronograph y el Junkers de los 100 años de Bauhaus. Para el Pagani Design, a la gente le gustó. Según sus votos en el iCard y en los comentarios, definitivamente va a la sección de Cool, y el Junkers estuvo dividido. Pensé que le iría mejor a este reloj, al menos en los comentarios porque había opiniones muy variadas. A muchos les encantó el diseño y otros lo detestaron. Creo que es porque no es Seiko o por las especificaciones, pero en el iCard recibió muchísimos votos a favor. Lo pondremos en el medio de la sección Cool. Quiero saber, ¿dónde ubicarían este reloj de Lorus? ¿Acaso es basura china de mala calidad? ¿Nada cool, cool o ice cold? Díganmelo en los comentarios y en el iCard. Suscríbanse para ver más videos. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.